Hola a todos, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Internet y yo amo Internet porque gracias a eso tenemos 2,111 equipos de apps.co que hoy están haciendo negocios en línea y también más del 53% de los trámites en el país se hacen en línea y por eso es que realmente existe un viceministerio de economía digital. Y yo amo Internet adicionalmente porque estoy en España, estoy en el Centro Cryptológico Nacional en España, al lado de una máquina de Enigma que yo creo que muchos de ustedes conocen y gracias a Internet es que puedo estar acá mandándoles este mensaje y trabajando también de la mano de mi equipo en Colombia.